en coreldraw podemos crear un nuevo documento de varias formas usando la ventana de nuevo documento o seleccionando el comando nuevo del menú archivo el cual también mostrará la ventana de nuevo documento en caso de que esté configurada así si tenemos la ventana de bienvenida activa que la voy a abrir en este momento será posible también crear el documento nuevo desde la opción nuevo documento vacío sin importar de qué forma seleccionamos el comando nuevo el resultado será idéntico va a aparecer la ventana de nuevo documento o bien directamente se creará el documento con la configuración que tengamos para él en este instante voy a presionar este botón de nuevo documento vacío de la pantalla de inicio y lo que vemos es esta ventana estamos viendo cómo aparece el nombre que será el nombre que le vamos a dar el documento podemos editar esta zona tenemos una zona que dice destino del preestablecido en caso de que la configuración que va a tener este documento queramos guardarla para posteriormente utilizarla con sólo seleccionarla de esta lista únicamente presionamos este icono que es añadir preestablecido y la próxima vez que veamos esta ventana vamos a poder seleccionarlo dependiendo de lo que seleccionemos en esta lista van a aparecer varias opciones aquí abajo en este instante está predeterminadas de corel draw y vemos cómo aparece carta que es el tamaño de papel predeterminado también pero podemos seleccionar entre los diferentes tamaños esto en caso de que queramos un tamaño definido que ya exista pero si nosotros queremos un tamaño diferente podemos empezar a cambiar los valores de anchura y altura así como la medida que se va a utilizar si queremos utilizar milímetros pulgadas centímetros píxeles etcétera vemos cómo al cambiar los valores automáticamente estas dos zonas cambian porque ya no estamos seleccionando un tamaño definido o preestablecido si queremos que el documento tenga una o más páginas podemos modificarlo aquí si queremos que la orientación original del documento sea vertical u horizontal es decir en caso de que sea un tamaño rectangular que el papel esté de forma vertical u horizontal esto es importante dependiendo de los diseños o el diseño que estamos haciendo por ejemplo no es lo mismo crear un diseño tamaño carta que crear un diseño para una tarjeta de presentación las tarjetas de presentación normalmente se leen de forma horizontal así que en ese caso deberíamos seleccionar una orientación horizontal el modo de color podemos seleccionar entre dos rgb o cmyk es importante saber que corel draw es un programa de diseño gráfico basado en vectores y principalmente se usa para impresión aunque también podemos crear gráficos para otros tipos de medios como vídeos para internet etcétera en estos casos debemos seleccionar como modo de color principal rgb pero normalmente vamos a utilizar el cmyk y dependiendo de lo que seleccionemos en esta zona va a ser la resolución que vamos a seleccionar aquí estoy usando un modo de color cmyk significa que lo quiero para impresión por lo tanto esto significa puntos por pulgada la resolución o la calidad de la impresión se mide en puntos por pulgada y cuando estamos hablando de rgb se va a medir en píxeles por pulgada esto es importante que no lo confundas el modo de previsualización es la forma en la que vamos a ver los dibujos algo que te voy a enseñar a detalle más adelante lo normal será dejarlo como está en mejorado tenemos más opciones avanzadas estas no las vamos a tocar por el momento porque necesitas ser un profesional del diseño o de la impresión para entenderlas así que voy a colapsar nuevamente esta zona el último que faltaría es presionar el botón aceptar para crear el nuevo documento con las características que hemos agregado aquí al final estamos viendo esta opción que dice no volver a mostrar esta ventana es lo que te decía en un principio de que cuando creamos un nuevo documento podemos optar entre mostrar esta ventana o hacer que directamente se cree un nuevo documento con las opciones preestablecidas a mí se me hace más interesante de esta forma aunque también la otra forma es válida pero podría ser más para usuarios avanzados porque después si quieres modificar alguna de las opciones que están aquí vas a tener que entrar en unas opciones que no están visibles voy a presionar aceptar y al crear el nuevo documento ya estamos viendo el rectángulo o el cuadrado según sea el caso que va a representar el tamaño que agregamos en mi caso es este que estás viendo varias de las opciones que seleccionamos en esa ventana de nuevo se pueden modificar en la barra de propiedades cuando tenemos la herramienta de selección activa van a aparecer las propiedades del documento si selecciona una herramienta diferente van a desaparecer así que debes seleccionar la herramienta de selección estamos viendo aquí por ejemplo la orientación del papel vemos cómo cambia o incluso el tamaño lo podemos cambiar desde aquí también las unidades o la unidad de medida que estamos usando entre otras cosas esa es una forma de crear un nuevo documento la otra es haciendo clic sobre este icono y vamos a ver exactamente la misma ventana porque no está esta opción marcada insisto que si la marcamos al presionar el botón de nuevo seleccionar nuevo en el menú archivo o desde la ventana de bienvenida saltará esta ventana y automáticamente se va a crear el documento repito que eso es para usuarios avanzados te mostré cómo crear un nuevo documento con la ventana principal vacía es decir no tenemos ningún documento activo pero también podríamos crear un nuevo documento aun cuando ya tengamos otro por ejemplo voy a presionar nuevamente esta opción en este caso voy a seleccionar un tamaño definido que trae corel voy a presionar aceptar ahora ya tenemos dos documentos aunque en este instante únicamente se ve uno más adelante cuando hablen sobre cómo trabajar con múltiples documentos vas a ver cómo organizar los documentos que tenemos abiertos y esto es cómo crear un nuevo documento y en el siguiente vídeo voy a hablar a detalle sobre la ventana de dibujo todo esto es cómo hacer un nuevo documento de dibujo y esto es cómo hacer un nuevo documento que Gracias.